Hola, ¿qué tal amigos? Les acompaña Elba de Gracia en otro destino turístico más de nuestro bello país. En esta ocasión me encuentro en Pedasí, un lugar espectacular que cuenta con las playas más hermosas de nuestro Panamá. Así es que ya saben, no se lo pueden perder todo lo que vamos a vivir en este hermoso destino desde las pantallas de Certeve. Prepárate para descubrir increíbles lugares que te ofrece Los Santos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gary Saavedra y desde Playa de Venado les mando un calurso saludo. Pedasí es el secreto mejor guardado de Azuero. Las mejores aventuras para ti te las trae Ruta 507 por Certeve. Ruta 507 por Certeve. Iniciamos nuestro tercer episodio en Ruta 507 en la maravillosa provincia de Los Santos. El distrito de Pedasí se encuentra muy bien comunicado con la ciudad de Panamá, con una frecuente red de transporte público por carretera o por vía aérea. Viajando por carro el viaje es de cuatro horas. Tomando la carretera Panamericana, gira en divisa y sigue la península en la carretera nacional. También puedes tomar un autobús desde la terminal de buses de Albrecht. Pedasí ofrece una variedad de atracciones turísticas para toda la familia, desde su cultura y tradición para disfrutar, como una noche de tamborito y multitud de acciones que hay por hacer. Amigos y adivinen, yo me he encontrado en la señora Guadalupe directamente desde España. Señora Guadalupe, ¿por qué acogió Panamá? Panamá tiene su encanto. Y está, te da todo, te da sol, te da muy buena comida, la gente es muy amable. Y bueno, pues eso es lo que tiene Panamá. Yo creo que eso es algo peculiar aquí. Todo el mundo me dice que lo más hermoso que tiene Pedasí es la gente. Y lo tenemos comprobado que es así. Así es que yo quiero que te invites a todas esas personas, tanto panameños como extranjeros, a que vengan y hagan turismo interno. Y no solamente aquí en Pedasí, sino en todo el país. Tenemos que conocer nuestro país. Así es. Mira, Pedasí tiene su encanto. Pedasí es un secreto de azuero. Para mí Pedasí es el secreto mejor guardado de azuero. Tiene mar, tiene playa, tiene verde. Y luego, es verdad, todos los panameños deberían conocer todo Panamá. Y no se olviden de él. Pedasí es el secreto mejor guardado de azuero. A ver, cuéntame, ¿cómo se llama el conjunto típico? Este conjunto típico se llama 100 a los 70. Invite a todos esos panameños que vengan acá, salgan de la ciudad y vengan a disfrutar acá. Y extranjeros, claro, ¿no? Bueno, a todos los panameños, extranjeros, residentes que se acerquen por acá a la hermosa comunidad de Pedasí para que pasen tardes amenas como la que estamos viviendo ahora mismo. Así es, así ya saben, aquí se vive la noche de Pedasí. Así se vive la noche de Pedasí. Y que nosotros estamos aquí disfrutando y gozando de este bello conjunto típico. Además de la siesta, solo 30 minutos desde Playa Benao. Una de las mejores playas para Zona en Centroamérica. Me encuentro con mi amigo Baba House que me va a contar un poquito acerca de todo lo que hace porque es un chico polifacético, así que cuéntame un poquito. Sí, mira amiga, pues gracias por la entrevista y estamos aquí en Playa Benao. Tenemos una representación de arte muy original de Pedasí nativos. Estamos aquí todos, mi familia aquí atrás. Y pues, como estábamos hablando, Pedasí solamente, no cuenta solamente de playas. Tenemos islas, tenemos algunos tours para ir a pescar. Hay una serie de actividades muy grandes en Pedasí principalmente. Igual como estamos aquí en Playa Benao tenemos, pues hay tablas para rentar, hay caballos para rentar. Invito a todas esas personas para que vengan. Y bueno, le invito a toda la gente realmente que vengan a Pedasí, Playa Benao y que conozcan todo nuestro hermoso país, que tenemos mucho que brindar. Y importantemente algo, que nuestra gente se califique y que sigan adelante con su futuro y con sus buenas ideas. Así es como lo dijo Baba, a seguir adelante y a seguir luchando. Así que no se perdan. One love. Playa Benao es una hermosa bahía con unas condiciones privilegiadas para la práctica de surf y donde se han celebrado múltiples campeonatos nacionales e internacionales de ese deporte. En el pintoresco pueblo de Pedasí, los visitantes también pueden acudir. Las olas acá son muy, muy bonitas, muy buenas. Siempre hay olitas y el sitio es lindo, ¿no? Yo creo que es súper bueno para los surfers panameños venir aquí a entrenar. Invito a todos que vengan acá a Panamá a gozar. La verdad es que es lindo, es un paraíso. Las olas lindas, la gente increíble, la comida riquísima y a uno. Pedasí está ubicada en la provincia de Los Santos, en el extremo sur oriental de la península de Azuero, rodeado de Isla Cañas e Iguana. Bueno, exhorto a todos los nacionales que conozcan nuestro bello destino, ¿no? A veces no hacemos ni tan siquiera turismo interno. Y especialmente también a los extranjeros, que yo creo que están en el mapa mundial del destino de surf, como es Panamá. Que vengan, que sigan viniendo y que la pasen bien y que se lleven buena experiencia. Así es, ya saben, hacer turismo interno, como lo digo, Gary Saavedra. Pronto regresamos con Ruta 507. Estamos de vuelta con Ruta 507. Cargamos energías para cruzar a Isla Iguana. Es uno de los lugares del Pacífico la más encantadora. Panamá es un país que tiene innumerables sitios que ofrecer en cuanto a turismo se refiere. Isla Iguana es uno de estos sitios, un paraíso tropical. Durante ese recorrido, antes de llegar a la isla, nos fuimos al sitio más ideal de pesca. Estaba dando unas pequeñas clases que al igual que ustedes, lo pueden hacer. El automático es una visita. ¡Ajala! 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 Finalmente llegamos a la isla con un ambiente tranquilo y lleno de paz. Caminar en un pequeño sendero, observar gran cantidad de aves marinas e iguanas, cuya presencia se debe el nombre de la isla y del refugio de vida silvestre. Amigos, y nosotros nos trasladamos hasta Isla Iguana, un lugar considerado una de las 12 islas más hermosas del Pacífico Panameño. Ustedes pueden venir y disfrutar junto a toda su familia y amistades de actividades como lo son el snorkeling, la pesca, el senderismo y el avistamiento de aves. Así es que ya saben, no se lo pueden perder aquí a través de las pantallas de CERTV y nosotros vamos a disfrutar de este hermoso paraíso. Amigos, y no hay nada mejor que disfrutar de un lugar como Isla Iguana en completa armonía con la naturaleza y alejarnos de la rutina diaria. Si buscas aventuras, puedes realizar actividades en esta isla, como el buceo y el snorkel. Son las actividades principales por la transparencia de sus aguas y la rica vida marina con variedad de especies. Bueno, y yo no podía irme sin realizar una actividad como el snorkel para apreciar todas esas maravillas que hay debajo del mar. Te sugerimos llevar un buen bloqueador, agua para hidratarte y una gorra para el sol. De ahí nos trasladamos a una isla llamada Isla Cañas. Cruzamos en lancha con un camino que posee una extensión de manglares. Amigos, y yo me encuentro haciendo un recorrido por la Isla Cañas, un lugar espectacular ubicado en el distrito de Tonosí. Puedes realizar diferentes actividades, lo que es el kayak, el wayport, también el principal atractivo turístico, el avistamiento de tortugas a eso de los meses de julio a diciembre. Así que ya sabes, no te lo puedes perder aquí a través de las pantallas de CERTV todo lo que te traemos en este hermoso destino turístico. Llegando al puerto nos recibe el señor Edgar, donde nos lleva en su carreta a caballo en un paseo muy tradicional del lugar. Nos dimos una vuelta por el pueblo. Amigos, yo me encuentro con el señor Edgar alias Gisha, vamos a decirlo así de esa manera. Cuéntanos un poquito cómo se llega a esta isla, cómo es la gente de esta hermosa isla. Isla Cañas rodeada de manglares. Cuénteme eso, que eso fue algo que me llamó la atención cuando yo venía para acá. Estaba en un manglar y de la nada quedé en un pueblito, después en la playa, que eso es una travesía. Cuéntanos un poquito. Bien, bueno, la isla, la llegada es, a veces dependemos de marea, a veces, bueno, cuando tenemos suerte que la marea esté arriba, solo son unos cinco minutos para llegar a la isla. Llegas al puerto, cruces el poblado, cinco minutos estás en la playa. La gente de la isla es una gente muy sencilla, muy acogedora, te saludan como si te conocieran. Es un costumbre muy bueno de la isla. A mí me parece que yo llegué. Los niños, ¿qué es lo que más he visto aquí? Sí, niños, están por todos lados y saludándonos y esto, hasta le pidieron foto a la productora. Usted puede creer eso, son muy acogedores los niños aquí. Sí, son costumbres muy sencillas en nuestras islas. Bueno, la gente se alegra cuando llegan los visitantes, se sienten bien, los saludan, porque saben que cuando el visitante llega, hay... Hay que atenderlo como si tuviera en casa. Claro. Y el atractivo turístico que nos han contado de las tortugas, es el atractivo principal de la isla Caña. Cuéntanos un poquito acerca de eso, cuándo salen, en qué tiempo es la observación de ellas. Bien, la tortuga abunda más en los meses de junio a diciembre. Los meses de más tortugas, agosto y septiembre. Son anidaciones donde llegan hasta de 3.000 a 5.000 tortugas en dos días, tres días. Y es los días que aprovechamos para llenar los viveros artificiales y todo, para tener mejores producciones. La verdad que al llegar aquí te llevas imágenes muy lindas, de ver cómo los lugareños y visitantes disfrutan de la naturaleza y tranquilidad que te ofrece Cañas. Señor Edgar, y el atractivo también es muy diferente, lo llamaría yo a lo que siempre concurrimos, el carrito, que es andar en carreta donde vamos ahorita mismo. Cuéntanos un poquito que a la gente le gusta eso, todos los turistas y panameños, ¿no? Bueno, como sabes, el transporte más ecológico es lo que a la gente le gusta. Cuando el turista llega, puede haber carro, puede haber lo que sea, pero ven una carretita con un caballo y es el transporte ecológico. Y como vimos en una isla ecológica, pues la gente aprecia esa carreta. Y bueno, gracias a ellos, pues tenemos varias carretas. Nos llegan hasta 20 personas, tenemos carreta para llevarlos. Así es. Ustedes no tienen queja para venir Isla Caña, hay para ir en carreta, pueden venir y también pueden ir en carrito, a algunos que no les gusta el caballo, ustedes saben, ¿no? Pero igual tienen que venir a visitar esta hermosa isla, la verdad que la hemos pasado súper bien, así que no se lo pierdan más de lo que tenemos aquí a través de las pantallas de CERTEV en este hermoso destino turístico. En la misma puedes realizar diferentes actividades como lo son kayak, wayboard, canopy, caminatas por la playa, nadar, pescar, también alquilar lanchas y carretas. Cuenta con una playa de 14 kilómetros de largo. Su principal atractivo es el avistamiento de las ortugas marinas que ocurre en los meses de julio a diciembre. Amigos, y los invito a que vengan para que pasen un rato agradable en Isla Cañas. Está localizada en la provincia de Los Santos, distrito de Tonosí, en la costa del Pacífico. Y sé que se preguntarán cómo llegar a Cañas. Es muy accesible desde la ciudad de Panamá por vía aérea, en 35 minutos hasta la ciudad de Chitré, en la provincia de Herrera. En auto también desde la ciudad de Panamá, a través de la carretera Panamericana, hasta la ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos. Y luego al puerto de Isla Cañas, en Tonosí, en aproximadamente dos horas. Pronto regresamos con Ruta 507. Estamos de vuelta con Ruta 507. Nos habían recomendado ir a un lugar en Tonosí llamado El Zumbón, donde se puede escuchar a kilómetros de distancia la caída de un chorro. Para llegar a este lugar existen dos caminos, uno a orillas del cauce que inicia en la vía Macaracas-Tonosí, y el otro donde se entra hacia el proyecto minero de Cerro Quema. Este sitio lo complementa un charco largo y profundo que brinda todas las comodidades para pasar un momento de esparcimiento. Amigos, yo me encuentro con Erconides, que nos va a contar un poquito acerca de esta cascada que tenemos acá atrás hermosa, ubicada en Tonosí. Erconides, cuéntanos un poquito cómo se llama esta belleza. Bueno, el lugar le llaman El Zumbón, y probablemente por el sonido que escuchan, el zumbido del agua cayendo entre estas piedras lajas. El lugar está ubicado en Río Quema de Tonosí. Cuando llegan al pueblito, hay muchas maneras para accesar, ya sea con auto propio, pero también los transportes que viajan de Tonosí a Macaracas. Se pueden detener en el pueblito y toman la entrada por la iglesia, más o menos un kilómetro y medio, y van a ir preguntando aquí dónde está El Zumbón, y la gente con mucho gusto le ayuda a llegar aquí. Es un lugar espectacular, con un agua deliciosa realmente, el agua súper refrescante y un ambiente lleno de naturaleza. Se escucha el sonido de los insectos, de las aves, todo. Un lugar espectacular para disfrutar aquí en Panamá. Bañarse en este sitio es muy acogedor. Escuchar el silbido de los pájaros y poder apreciar todo lo que te brinda la naturaleza. Y seguimos conociendo un poco más de Tonosí y los sitios turísticos más hermosos que puede ofrecer. A unos cuantos kilómetros de la salida del Zumbón, nos dirigimos a La Angostura. Llegamos y nos encontramos con un bello paisaje que de seguro no conocías. Amigos, y nosotros nos despedimos desde La Angostura, desde Tonosí. Nosotros nos quedamos aquí disfrutando de este hermoso paraíso. Y bueno, mi gente aventurera, hemos llegado a la parte final de Ruta 507. Gracias por estar en sintonía, espero que les haya encantado nuestra ruta de hoy. Y no te olvides que puedes venir a visitar Pedasí, Playa Benao, Isla Iguana, Isla Caña, La Angostura y El Zumbón, en la provincia de Los Santos. Nos vemos en nuestra siguiente programación, los miércoles de cada 15 días, aquí en CERTV, todo un canal pensando en ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!